Enfrenta Ramírez, la gana Ramírez, está metido en el área, penal a favor, primera impresión me parece que no, vamos a ver, no, por favor, pero si lo puede parar el lanzamiento, gol de México, gol de la selección de México, el lanzamiento penal. Un cobro perfecto por parte de Díaz, que aprovecha el regalito, y México se pone uno, demasiado pasado, tampoco puede Moncada, atención, cuidado que va Lozano, cuidado con la contra, 30 y medio, la tiene México, la marca de Moncada, sigue Lozano, pasó Lozano, pasó Lozano, le pegó, segundo gol de México, una gran corrida desde su área, Lozano, Irving Lozano, el mejor jugador mexicano, el más alto. Esto ya es el complemento de la jugada, este jugador nunca se dio la pelota a ningún rival, encaró, dominó, a cuanto adversario se le...